Para nosotros es una alegría enorme poder recibir, en este caso, a todo el departamento, bueno, para hacer deporte, a los jóvenes de nuestro departamento, y que puedan desarrollar una actividad deportiva formándose, también compartiendo con chicos de otras localidades, a ser amigos, bueno, eso hace a la calidad de vida también, y por ahí, bueno, empezar también a que se puedan iniciar deportivamente en una actividad, aprender, competir sanamente, bueno, esto también hace a la calidad de vida y a un mensaje también de lo bien que hace llevar adelante una actividad deportiva, ¿no? Conocemos nosotros también en nuestra ciudad cómo se desarrollan distintas actividades, distintas disciplinas, y bueno, es un poco también poder compartirlo con otras localidades, que vengan, que disfruten de, bueno, de nuestras instalaciones que también están a disposición, y que bueno, al final del día también seguramente habrá ganadores, pero en todo caso ganamos todos, ¿no? Porque es un beneficio para la salud y para los jóvenes en este caso. Vamos a estar en una jornada compitiendo, bueno, generando también, gastando energías, compartiendo como te decía antes, y bueno, yo creo que son actividades que desde los municipios promocionamos todo el tiempo, y cuando nos dan estas oportunidades también de poder sumar a otras localidades, poder sumar un representante del departamento en cada una de las disciplinas a nivel provincial, y después que nos representen en lo nacional también, y hemos sabido también que muchos chicos de nuestra ciudad pudieron viajar, también está esa oportunidad, ¿no? A veces no todas las familias tienen la oportunidad de por ahí viajar, conocer otra localidad, ir a compartir, bueno, esto también da esa posibilidad de que en grupo puedan venir y disfrutar y conocer otra localidad, hacer otros amigos, como decías vos recién, ¿quién te dice? Bueno, poder compitir a nivel provincial o nacional representando a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Muy lindo la cantidad de chicos, lo que transmiten ellos, ¿no es cierto? Y el que puedan compartir y competir, yo creo que eso está muy bueno, entendiendo el deporte, no solo la cuestión de la actividad física y nada más, nosotros, como recién decía Darío y vos, el hecho de que los chicos compartan, se conozcan, tener la posibilidad de, a los que les vaya un poco mejor, poder viajar, poder conocer, bueno, toda esa instancia que pueden tener los chicos, yo creo que son muy productivas y desde el municipio siempre apoyando a todo lo que es el deporte en distintas disciplinas, entendiendo el deporte como una instancia más dentro del espectro de salud que uno tiene que ofrecer, ¿no es cierto? Nosotros estamos siempre expectantes porque a veces nuestros deportistas logran resultados muy buenos, entonces creemos que esta es una instancia inicial para después pasar a las otras instancias que nos lleven a consagrarse a aquellos que tengan la suerte de ir a Mar del Plata para el mes de octubre, lo mejor que puedan hacer en el deporte. ¿También en el campo de deporte Yapeyú se va a estar desarrollando atletismo? Sí, también en el campo Yapeyú, atletismo, nosotros tenemos tres sedes, en el voleibol, una es acá en el Castillo, otra en la escuela técnica, en el Club Sarmiento y atletismo, como decíamos anteriormente, en el campo Yapeyú.